Un mes después de la llegada del Emirato, han florecido este tipo de mercados por todo Kabul. Son los mercados de la desesperación y del adiós. Los que han perdido su trabajo y no tienen qué comer, venden sus ensedas personales. Lo mismo ocurre con los miles y miles de afganos que han salido del país o esperan hacerlo pronto. Abdulnadim dice que siente pena. No hay dinero y por eso compran los productos a precios muy baratos y también los venden muy baratos, nos asegura. No gana ni 10 euros al día. La llegada de los islamistas ha congelado la ayuda internacional de la que depende Afganistán. Los bancos se han quedado sin dinero. Amir Basha no le ha cambiado mucho la vida porque dice que antes era pobre y ahora lo sigue haciendo. Él valora que con los islamistas en el poder hay seguridad. La ONU alerta al Emirato que si no toma medidas urgentes, el 97% de los afganos estarán bajo umbral de la pobreza a mediados de 2022. Saber echa de menos a Estados Unidos. Piensa que los talibanes no serán capaces de reactivar la economía y que la cosa va a empeorar. Quiere irse de aquí. Tras 20 años de guerra, los talibanes se enfrentan a tener que gobernar un país con una profunda crisis. Se cumple un mes desde la llegada de los talibanes al poder. Los islamistas insisten en que la seguridad ha vuelto a Afganistán, pero la crisis económica es cada día más grave. Por eso miles de personas tienen que vender los enseres de su casa simplemente para poder comer o porque quieren salir de aquí lo antes posible.